qué tal chicos vamos a probar lo que es un muffin de de Wendy es uno de los más recientes que ha salido no es tan reciente pero es el más nuevo lo pedimos para llevar pero acá está es realmente chiquitito miren es mínimo es mínimo es chiquitito en el puño de la mano pedimos lo que es también un café café negro vamos a buscar el azúcar oh ya no hay nada café sin azúcar venden en Wendy's qué pésimo empezamos mal con esto vamos a ver también a probar el muffin el muffin, el muffin choriqueso se llama este muffin primeras impresiones no agradables para mí esto no es agradable vamos a ver qué tiene pan tiene un huevo y esto es el chorizo chorizo esto es todo el choriqueso que ellos dicen relativamente nada es relativamente nada el choriqueso que ellos comentan vamos a probar qué tal sabe y eso no es rico o no es rico vamos a probarlo primeras impresiones no no es rico ese olor es raro tengo en mente el olor pero no lo quiero decir pésimo no me lo volvería a comprar nunca me lo volvería a comprar pésimo el olor sabor no tiene tanto pero el olor si está feo está raro ese olor olor a rancio tiene no sé por qué chorizo no tiene nada no sé por qué le damos choriqueso si no tiene nada calificación del choriqueso a comparación a otros muffins que he probado este sería un 2 de 10 un 2 de 10 nada más está fatal no me gusta para nada fatal 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 ustedes quieren probarse este ah y viendo el café sin azúcar o sea para alguien que le gusta el azúcar pide su orden para llevar y sin azúcar esto es pésimo pésimo servicio y al momento de que me lo sirvieron me lo dieron en una bolsa y esta bolsa se regó y destapado iba todo se regó bueno tuvieron que cambiar pero si es pésimo el servicio para llevar es malo es malo malo lo peor es que sin azúcar hasta aquí les dejo mi opinión sobre este choriqueso si ustedes están con ganas de decir que quiero probarlo a ver qué tal rico es no se los aconsejo es muy pésimo el sabor no no tan agradable hay otras opciones este este no este no bye chicos nos vemos en una próxima hasta luego síganme para más videos para que se eviten estos malos estos malos malos sabores y decepciones choriqueso wendys mucho que desear bye